Hola, yo soy Sandra Burgos. Esto es 30k Coaching y hoy te quiero mostrar una nueva herramienta de coaching que hemos creado para la tienda 30k. Es el juego de los valores innegociables. Se trata de una herramienta de coaching para que puedan utilizar profesionales de coaching al principio de sus procesos con nuevos clientes, ya que los valores innegociables deberían ser siempre el punto de partida. Ellos son los que nos permiten tomar decisiones de forma íntegra y coherente con lo que realmente nos importa. Pero no es únicamente una herramienta para profesionales de coaching. También es una herramienta para cualquier persona que desee trabajar en torno a sus valores innegociables. Cualquier persona que tenga curiosidad por conocerse un poco más en profundidad. Una vez que lo domines tú, también puedes aplicarlo a amigos, personas conocidas, familiares... Pues se trata de un ejercicio interesantísimo de autoconocimiento que va a aportar un montón a sus vidas. Pues bien, esto es lo que te vas a encontrar cuando recibas tu juego de los valores innegociables en casa. Te encontrarás una pequeña bolsita de tela preciosa y rotulada con el título del juego, el juego de los valores innegociables. Tendrás también una pequeña lámina con la presentación del juego y por detrás las instrucciones para que puedas seguirlas paso a paso y realizar el proceso correctamente. Dentro de la bolsita te encontrarás también 64 tarjetas con valores comunes. Se trata de una selección de valores habitualmente seleccionados por las personas que realizan el proceso de identificar sus valores innegociables. Vamos a hacer una demostración de prueba para que veas cómo se utiliza el juego de los valores innegociables. ¿Te animas? Paso número 1. Coloca todas las tarjetas de valores boca arriba sobre la mesa de forma aleatoria y de modo que puedas leerlas fácilmente. Paso número 2. Empieza a leerlas una a una tratando de encontrar tu propio significado para cada valor y ve dejando boca abajo aquellas con las que no te identifiques en absoluto. La sinceridad es fundamental. No escojas basándote en lo políticamente correcto ni te guíes por el qué pensarían de mí si escogiera esto. Paso número 3. Retira las tarjetas que has girado y decide si hay algún valor adicional, es decir, no incluido en ninguna tarjeta, con el que te identifiques. Si es así, incorpora trozos de papel con los nuevos valores escritos a mano. En esta demostración de ejemplo yo no he incluido ninguno, pero tú podrías incluir todos los que quisieras. Paso número 4. Decide de todos los valores que hay sobre la mesa cuáles son los 6 prioritarios para ti y retira el resto. Ten en cuenta que no están dejando de importarte los valores que retiras. Simplemente estás priorizando. Hay varias estrategias que puedes utilizar a la hora de priorizar. Por ejemplo, puedes englobar unos valores dentro de otros. Siempre depende de la definición que tenga para ti cada valor. Por ejemplo, para mí el cariño puede estar englobado dentro del amor o incluso la seguridad económica, la seguridad y la tranquilidad están relacionados. Entonces yo me quedo con tranquilidad porque considero que abarca a los otros dos. Cuando seas tú quien juegue, eres tú quien decide cómo clasificas, cómo englobas, cómo priorizas para quedarte con los 6 valores realmente prioritarios. Yo ya tengo mis 6 valores prioritarios. La tranquilidad, la independencia, el amor, el respeto, el desarrollo personal y el placer. Esos son mis 6 valores, los que más me importan de todos los valores habidos y por haber. ¿Qué hacemos ahora? Pues paso número 5. De tus 6 valores prioritarios, decide cuáles son los 3 verdaderamente innegociables, a los que no querrías renunciar jamás. Cuando los tengas, tatúalos en tu mente y construye una vida coherente con ellos. ¿Has visto qué fácil? Yo ya tengo los míos. El amor, la tranquilidad y la independencia. ¿Cuáles serán los tuyos? Tus valores innegociables son aquellos que realmente poseen una importancia vital para ti. Aquellos a los que no querrías renunciar por nada del mundo porque si lo hicieras, estarías sacrificando tu felicidad, tu integridad y tu satisfacción con la vida. Y precisamente, es esencial que dediques un momento a identificarlos porque corres el riesgo de vivir tu vida de acuerdo a unos valores que no son los tuyos si no lo haces. Conocer tus valores innegociables te va a permitir tenerlos siempre presentes, ante cada situación, cada decisión difícil, cada priorización. Cuando dudes, pregúntate siempre ¿Cuál de estas opciones es más coherente con mis valores innegociables? Y acertarás seguro. ¿Cómo ves esta nueva herramienta de coaching? ¿Crees que podrás darle utilidad en tus procesos de coaching? Y si no eres coach, ¿consideras que será fácil llegar a tus valores innegociables a través de este instrumento? Te animo a que te pases por 30kcoaching.com barra tienda y eches un vistazo en profundidad a la herramienta. Allí la tienes disponible para hacerte con ella cuando más te apetezca. Recuerda, 30kcoaching.com barra tienda. ¡Disfrútalo! ¡Gracias!